buenos días amigos buenos días gente buenos días comunidad como les digo siempre hoy les traigo una preparación rica sabrosa y deliciosa como dice nuestra amiga cocinando con yuli los invito a su canal también estoy aquí porque quiero invitarlos a un canal que tenemos en proyectos con mi esposo se llama magic aventura estamos haciendo vídeos de recorridos de por ahora de nuestro país pero vamos a incorporar más material y vamos a mejorar inclusive el contenido para que les guste a ustedes así que te invito a suscribirte en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas suscribirte hoy les traigo estos deliciosos pancitos miren escuchen unos deliciosos pancitos y miren con qué miga los panes que vamos a hacer así que nada amigos son súper fáciles vamos a los ingredientes y la preparación así que acompáñenme a la cocina para esta preparación es muy fácil acá tenemos medio kilo de harina 300 mililitros de leche de agua o leche que ya la tenemos tibia acá tenemos dos cucharadas de aceite una cucharada de sal una cucharada de azúcar que estoy con midiendo con esta cuchara que mide 15 gramos o 15 mililitros y acá tenemos 5 gramos de levadura instantánea así que vamos a empezar con la preparación esto es muy fácil acá tenemos el bol vamos a hacer un hueco en el centro vamos a agregar la levadura vamos a agregar el azúcar y acá por la orillita vamos a agregar la sal vamos a agregar el aceite es muy fácil y vamos a ir agregando el agua tibia el agua tiene que estar tibia estoy usando una harina de trigo común de todo uso de dos ceros está perfecto 2 a 3 ceros perfectamente creo que esta cantidad de agua ha sido suficiente mire me han sobrado 50 30 mililitros de agua más o menos me han sobrado pero recuerden que no todas las harinas absorben la misma cantidad de agua así que vamos a amasar porque tiene que quedar una masa así blandita las manos bien limpias vamos a pasar y lo vamos a tapar con film ahí y vamos a dejar así tapadita recuerden que la masé aproximadamente unos 8 minutos la vamos a dejar así bien tapadita lo vamos a dejar aproximadamente 45 minutos esto para que para que la masa levante al doble y se haga su elasticidad de gluten se active y la masa se quede elástica para poderla amasar bueno acá ya la hemos dejado reposar saben que me fui a hacer mis cositas mis mandados y la dejé reposar como una hora así que miren miren qué linda quedó está más vamos a estirarla un poquito más vamos a poner un poquito de harina aunque no no es muy necesario pero igual vamos a poner un poquito de harina en la mesa y vamos a sacar la masa bueno después que la hemos amasado un ratito le vamos a dar otro ratito de descanso yo como no estoy apurada me voy a ir a hacer unas cositas que tengo que hacer voy a dejar otro poquito ahí lo voy a tapar con film de vuelta ahí otro poquito y voy a regresar en 15 minutos bueno he dejado pasar aproximadamente 15 minutos poquito tiempo nada más vamos a sacar la masa vamos a ponerla en la mesa y vamos a empezar a armar estos pancitos ven que ya la masa ya de tanto amasado no se pega a las manos mira ven bueno acá yo tengo una placa que le he puesto harina una asadera que le he puesto harina así que vamos a dejarlo ahí en un costado y vamos a empezar a armar nuestros pancitos los pancitos no deben de ser muy grandes más o menos así de ese tamaño si lo quieren pesar pesan 70 gramos cada pancito así que vamos a hacerlo de 70 gramos bueno ahí tenemos más o menos todas las masitas vamos a armarlo así de esta manera vamos a agarrar en la palma de la mano y lo vamos a bollear ahí y así lo vamos a ir poniendo en nuestra placa bueno les voy a mostrar el último ven llevan al centro la masa así de esa manera lo ponemos así hacemos un huequito en la palma de la mano y lo bolleamos ahí y ahora sí acá los estoy poniendo en mi placa lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a dejar leudar vamos a ya prender el horno los vamos a tapar un poquito con un film y lo vamos a poner encima del horno no adentro todavía lo vamos a tapar con film y ahí vamos a dejar que nuestros pancitos levanten tupliquen su volumen así que volvemos bueno miren amigos han deudado como dos horas estos pancitos miren lo que vamos a hacer ahora es le vamos a hacer con un cúter un cuchillo bien filoso le vamos a hacer un corte el cuchillo no corta mucho pero bueno así vamos a hacer con todos los pancitos apenas un cortecito recto bueno miren amigos miren los pancitos ahora lo vamos a llevar a un horno a 190 grados aproximadamente unos 20 a 25 minutos pero el secreto del horno va a ser que van a poner una bandeja abajo una budinera pequeñita no muy grande con agua hirviendo eso para que haga vapor pero antes de ponernos en el horno los vamos a rociar así con un rociador de estos los vamos a rociar con un poquito de vapor ahí con un poquito de agua y ahora si nos vamos a lo bueno amigos miren nuestros pancitos ya casi casi están un ratito de que ya van a estar pronto vamos a rociar con un poquito de agüita con un rociador si no tienen un rociador con un pequeño pincel esto les va a dar bastante brillo así que nos vamos de nuevo al horno bueno amigos miren como quedaron estos pancitos quedaron deliciosos observen miren escuchen con su cascarita y miren como queda por dentro una masa super tierna miren que pancitos tenemos miren miren no me digan que no les gusta que no es tan delicioso que no es tan rico miren parece que el camarógrafo ya se los quiere comer miren miren que miga observen a ver a ver quien los puede probar a ver yo lamentablemente no los puedo probar porque estoy a dieta y bueno y no puedo comer harinas así que a ver escuchen escuchen lo crocante mmm si amigo queda la cascarita super crocante escuchen eso señala un buen pan así que que les puedo decir si sos nuevo en el canal te invito a suscribirte activar la campanita de notificación y a que compartas los videos que te quedes en el canal y mires el contenido que tengo son preparaciones fáciles sencillas y con pocos ingredientes si sos suscriptor que te puedo decir muchísimas muchísimas gracias mensajes hermosos mensajes lindos de cada uno de los suscriptores en cada video que subo amigos estamos subiendo preparaciones fáciles sencillas en estas épocas difíciles para que tú ahí atrás donde estás lo puedas preparar porque si usamos ingredientes difíciles ingredientes complicados no lo van a poder hacer y esta es una preparación muy fácil para nuestros chicos para nuestra familia para que te saque de un apuro simplemente y comer un rico pan bueno amigos que les puedo decir muchísimas gracias a todos comenten suscríbanse compartan que es muy importante y sobre todo interactúen con el canal que es muy importante para que YouTube siempre esté avisándoles cada vez que subimos un video así que nada amigos sin nada más que decirle nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de este canal amigo cocina fácil con Rosana nos vemos amigos